La despedida rumbo a Francia. Lindísimo, lindísimo. Muy contento, los primeros 90 por la vida que juego. Y muy entusiasmado de ver ese estadio lleno. Y bueno, lo más bonito es que como vos lo decís, es una despedida que puede llegar hacia mí. Pero con ganas de volver y en un futuro jugar otra. Gracias por ver el video.